La historia trata de un niño que iba hacia el colegio con ganas de estudiar. En el camino encontró plantas, montañas, nubes, el sol, rocas, bueno, montes, y era camina y camina. Cuando iba a llegar al colegio, encontró un niño tirado en el suelo y otro que se estaba riendo. El niño le preguntó que estaba en el suelo, que qué le pasaba. Él le contestó que el otro lo había golpeado. El niño lo levantó y siguieron su camino hacia el colegio. Y en el camino al colegio le preguntó que cómo se sentía. Y él le dijo un poco mejor. Llegaron al colegio y se pusieron a estudiar. Y le pusieron a analizar el colegio. Había plantas, aves, nubes. Llegaron al colegio. Gracias por ver el video